hola gente que tal? sale de nuevo viejito de Kedron boludo esta vez estamos bien tenemos nuestras cositas esta vez no hay eventos así que estamos chilling vamos a poder abrir, hay cajas limitadas voy a mostrarles un poco cajas limitadas acá le dice el tiempo que le queda 20% knife entonces una caja que tenes 20% de sacar un knife, obviamente tenes todas estas armas y pocas chances, pero bueno vamos a abrir de 5 entonces si tenemos 20% tendríamos que ganar una vez cada 5 si hay 20% ese tiro fue muy malo igual cuanto es 5 cajas son 125$ bueno ya perdimos 200$ ahí dos tiros la verdad que bastante mal eh, bastante mal opa 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 ahí ganamos una faquita boludo, vamos recuperando si viene otra hora, genial una aca, duki bastante mala igual eh bastante mala dos faquitas aca recuperamos recuperamos un poquito igual no me gusta, no me gusta mucho estas cajas eh la verdad podemos abrir unas serpents no? podemos abrir unas serpents no? podemos abrir unas serpents abrir a dos, muy tranqui 140$ por ahí así que tranca es que no perdamos mucho estamos bien si ganamos un buen profit joya 140$ no 150$ 140$ perfecto ahí está ah bueno la saca está bastante bien igual que siempre el skill de aca va como loco siempre pero bueno uff esta no sale una mierda sale mas la vulcan claro minimal wear que la navajita esta pedorra chan 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 la caja que tiene drops esta caja piola carambits y una medusa nada eh la medusa no tengo ni un pedo ay la poseidona hay arriba boludo si toca esa te vas eh una poseidona hay arriba boludo una poseidona o una medusa amigo no pido tanto dale las player estas las odio las player chulas odio asimov hiper bestia meh meh asimov hiper bestia asimov hiper bestia no me gusta no me gusta lo que esta pasando no me gusta para nada lo que esta pasando mmm bluesport siempre mmm no 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 mmm mmm esto tampoco dale ay boludo pensé que venia bueno esta no 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 se esta dando sus frutos vamos a cambiar de look grade un segundo uy boludo uff a ver dale quédate llega 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 ay no 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 vamos a ver unas arrows qué locura amigo la que perdimos boludo era para ganarla esa otro lado no 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 sale bastante boludo no sale es la mp9 que nadie la osa en la historia y sale más cara que no seguro sale un auto dios mío se caen o cuánto salió hasta acá 140 y algo 150 y ahí está voló una vez más batallando contra el maldito que hidro piano De vuelta basta M4, por favor, te lo pido, no me paran de tocar M4. M4, 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 M4. No, 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 no. No, nada. Estos son muy feos amigos, los ves y ya te agarra algo. Dale, la fey, ¿llegas, llegas, llegas? La fey está picada boludo. La fey siempre estuvo picada, es una skin viejo. No, Player 2 no. ¿Cómo me va a tocar una Player 2? No, a pedazos. A pedazos. Da Knight. No, que vaya. A ver si agrimos de a 3. Siempre número en par, me gusta. 450, uff. Ahí gastamos un poquito más fuerte, eh. Pero si llega a salir algo. Nooooo. 200 dólares perdimos. Bueno, una más. Una más. No, no, no. Hoy no es el día. Hoy no es el día del profit. Hoy no es el día del profit. Cuando no es el día entonces hay que abrir las cobras. ¿Por qué las cobras? Porque habría que abrir las cobras, no. Pero cuando no es el día hay que abrir esta boludo. No es mentira. Toda, una. Esto va a tocar. Alguna va a tocar y cuando toque vamos a estar ahí para festejar. Aaaaaaay, boludo. Te pido una Una nomás Te pido una nomás No te pido mucho No te pido mucho K-Drop Te pido que me tires un profit No más Me tiraste tantas veces, como no me vas a tirar ahora Tirate uno No me está tirando nada Tirate uno A pedazos Tírense, 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 papá Bueno, bueno, bueno Estamos empezando a sacar faquitas Perfecto No me sirve tampoco mucho esa Unos Miami Vice Abrimos dos Miami Vice 600 dólares Estoy en la ruina Estoy en la ruina Estoy cayendo Cayendo y cayendo y cayendo y cayendo en un pozo En un pozo que la única forma de recuperar es en Ucrae Porque las cajas me están matando Acuérdense que mi código promocional es Lucan, gente Uy, esto está bien, ¿eh? No, ¿cómo no? Tink no sale más de estas dos Código promocional Lucan, boludo Les va a dar un bonus en su deposit Talon, este sale, ¿no? Sí, sí Dos mil ¿Cuánto tenemos acá? ¿Quedate? ¿Quedate? No, resbaló, resbaló, juez El bar No, 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 no ¿Cuánto tenemos? ¿Cuánto tenemos? Listo Cuatro Blue Shots O llegamos a cinco Llegamos a cinco Una de cinco y terminamos ¿Qué? Nada, 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 nada La doble Dragon Lord que me toco No, no puede ser, amigo No puede ser Amigo, no puede ser ¿Y este que sale en dos mil? Amigo, no puede ser Que me toque dos Dragon Lord Y digo Dije que es la última, la última No, no, me voy como un campeón Pero me voy como un campeón, eh No, bueno Pero yo soy el verdadero maestro Del maldito Keydrop, boludo Nada, nada, nada Nada, nada, increíble Vamos a abrir una Lore como para terminar, boludo Una Lore lo llevamos a Lugre Lo que sale acá No, no, la doble Dragon Lord fue una locura Una locura Ufff Fire Serpent Chao, boludo Nos coronamos Fire Serpent Coronada Fire Serpent coronada Si me llevo a sacar este Si llego a ganar este con Con esta chance Yo, la verdad Me vuelvo loco Me vuelvo loco Uy Cerquita, amigo Bueno, gente Eso fue todo por hoy en Keydrop La verdad La verdad La verdad que el último tiro fue Fue de película La verdad que el último tiro fue Una completa locura Puse el all-in La ficha ahí Y dije Sale acá Bomba Doble el Dragon Lord Código Luke En boludo Me ayudan una banda Así que Nada, gente Eso fue el video de Keydrop De hoy Nunca, nunca antes visto Que saque dos Dragon Lolas Y mi papá Una locura